Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Pumas vs Cruz Azul. ¿Cuándo y a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Cruz Azul visitará Ciudad Universitaria para medirse a los Pumas, en un duelo donde ambos están urgidos de puntos y quieren asegurar su boleto al repechaje. Sin duda la máquina lleva a la delantera, pues ante León sacó una victoria que lo llevó a la décima posición. Pumas cayó al lugar 16 y aunque los equipos están muy pegados en la tabla general, una derrota podría salir muy caro para los felinos, quienes han sufrido en todo el torneo, pese a contar con un equipo que apenas está dando destellos de acoplamiento. El caso de los celestes es muy similar, el acoplamiento, los problemas extracancha y el bajo rendimiento de alguno de sus jugadores han sido temas de tratar durante toda la apertura 2022. La última vez que se vieron las caras fue en el clausura 2022, con una victoria de 2 a 1 para los azules y la última victoria de los dirigidos por el Potro Gutiérrez fue en el clausura 2021 por el mínimo resultado. Pumas vs Cruz Azul. ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? Pumas vs Cruz Azul se medirán este domingo 18 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. Este compromiso está programado para las 17 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Pumas vs Cruz Azul. ¿Dónde cómo ver en directo el partido? Los cementeros y felinos se batirán en un partido que contará con la transmisión exclusiva de TUDN para todo el territorio mexicano. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad.